¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa y vamos a iniciar de lleno las entrevistas la mañana de este día martes. Saluda a Darlene, que ya sé que está poniendo atención a este tema, ella que tiene bastantes mascotas en su casa. Hoy vamos a hablar de la tos de las, bueno, la tos de las, el tema es así, la tos de las perreras es las mascotas. Pero esto es de perros, pues. No, así. ¿Verdad? Claro, mira. Ok. Y qué mejor es platicarlo con nuestro estimado veterinario Dula Mendoza, de la clínica veterinaria del doctor Mendoza, con él vamos a platicar acerca de este tema. Pongo mucha atención, pues, porque es algo muy interesante. Yo le estaba platicando antes de entrar al aire que, pues, cómo se puede asustar, percibir eso, obviamente que hay un río de fuego. Bienvenido, mi estimado Dula. Muchas gracias, Giovanni. Pues mira, sí, o sea, lo estábamos riendo hace rato y es porque la tos de las perreras, así. ¿Y qué es? ¿Por qué se llama así en realidad? Mira, en realidad, el perro tose y tose como que anda algo pegada. Y de cierta manera lo hace, qué te digo yo, constantemente debido a, ya sea, si es tos de las perreras, en este caso, a una bacteria que se llama bordete de la bronchicéptica o micoplasma. Ok. Este se aloja muchísimo en la pleura del pulmón, que es la que recubre el pulmón y hace de que el perro en realidad contenga el moco, contenga secreciones nasales y de igual forma estornudo. Y no solamente la tos, estornudan y la tos, estornudan y la tos. Y es algo que puede afectarlos, ¿verdad? Incluso llegar hasta en neumonía y hasta morir si no lo tratas a tiempo. Oye, es como una gripe, pues, para los seres humanos, pues, cuando te da que posiblemente te vas con un estornudo y puede conllevar a tos si vos no sacas la acumulación de moco, todas las perreras. ¿Por qué le das esto? Y estamos, ahorita te hacían una pregunta de que esto se da lamentablemente más común en esta época. ¿Qué facilita que los perros sufran de esto? Mira, en realidad, en este caso, la parte bacteriana viaja muchísimo por la parte del tiempo húmedo. Recuerda que estamos en un periodo ahorita donde en la mañana son un ratito el sol y en la tarde ya está lloviendo. ¿Y qué pasa? Venimos nosotros y estamos acostumbrados a que la mascota la saquemos a pasear después de las 5 de la tarde, después de las 6. E incluso si está lloviendo, recordemos que el perrito sigue siendo un animal y va a querer salir. Si él está acostumbrado a que vos lo saques a las 5 o 6 de la tarde, él va a querer salir a la calle a pasear con lluvia o sin lluvia. ¿Y qué pasa? Te va a pesar, comienza a llorar, te comienza a decir sacame a través de eso y llore. Y vos lo sacas a pasear para complacerlo y que deje de llorar. Y entonces, en este caso, está brisando, el perrito tal vez la calle está húmeda y tal vez todo el día con el gran calor que pasó dentro de la casa y lo sacas en el momento que está húmedo. Y es donde fácilmente el virus verdad anda en el ambiente, en este caso la bacteria anda en el ambiente y el perro se infecta ante esto. Y se contagia. Esa es la forma de adquirirlo. Y después de tres días venimos y vemos que la mascota comienza a presentar cuadros respiratorios, como te digo, como estornudos, como ya incluso la tos. El perro se infecta y no el síntoma inmediato. Entonces, cuando el perro ves que ya tiene la tos, entonces el perro ya comienza a estornudar y toser. Ya han pasado de tres a cuatro días de que el perro se infectó contra esta parte viral. Esto tiene que, esto es más seguido, porque obviamente un perro, los perros pueden estornudar por diferentes situaciones, pues, un olor, pasaron y se rozaron y entonces le dio a ganas de estornudar, pues, normal. Pero cuando ya es una gripe, ¿cómo es esto? Esto es más seguido, ¿cómo es el estornudo? Pasa como los seres humanos, que muchos cuando le da una gripe, se decaen, andan como que no quieren hacer nada, no quieren comer. Ustedes, obviamente, se sienten más perezosos, con menos fuerza, menos energía. ¿Cómo es en los perros? Mira, en la parte de los perros, número uno, presentan fiebre. Ellos comienzan a presentar fiebre y, por ende, dejan de comer. Entonces, ¿qué pasa? El perro, el perro, de verdad, recordemos que la fiebre es, en este caso, una respuesta inmunológica, ya sea ante la parte viral o ante la parte bacteriana. El cuerpo se está defendiendo. ¿Y qué pasa? Si esa fiebre llega a 40, a 41 grados, ese perro convulsiona también de la fiebre. Entonces, no esperemos llegar hasta ese extremo. Número dos, la parte de no querer comer puede llegar entre el día 10 hasta el día 15, que es cuando vos no medicaste completamente a la mascota contra esta enfermedad o contra esta tos. Hay que destacar muchísimo de que puede ser una gripe normal, como nosotros humanos, o una parte viral, así como el COVID. Entonces, la parte viral es como cuando te digo, el perro comienza a toser como cuando tiene algo atragantado, ¿correcto? ¿Y qué pasa? Comenzaste a medicar, fuiste del veterinario y el veterinario te recomendó antibióticos por 7 días. ¿Qué pasa? Vos decís, y ya lo he escuchado muchísimas veces, el perro mejora, pero sigue con la tos. Y ahí es donde vos te das cuenta que es la parte viral que en realidad tu mascota está sufriendo, ya puede ser un virus como bordetela bronchiséptica. ¿Qué pasa? ¿Cómo te das cuenta? Te das cuenta a través de un examen también laboratorial, donde vas a ver, ¿verdad? A través de los leucocitos, los linfocitos, te vas a dar cuenta de que tu mascota está pasando un proceso viral. ¿Y lo mediques? En este caso me vas a decir, pero entonces quiere decir que si lo medico no va a servir de nada, porque es virus lo que anda. Sin embargo, recordemos que como me es un problema respiratorio, en la parte viral respiratoria, el pulmón se llena de un moco, los bronquios se llenan de un moco y puede terminar en una neumonía y después el perro no va a poder ni respirar y vas a terminar entubando a la mascota si no se te va a morir. Muchas personas lamentablemente cuando pasan esta situación de que se llegan a mojar, de que porque lo tienen en la casa, no se dan cuenta de él. Ahí vive el perro en el patio y ya sabemos que él está, que él se va a esconder debajo de un árbol y no le ponemos mente y no damos cuenta de esto. Te hago una pregunta, el perro puede convulsionar y obviamente esto no conlleva la muerte, pero puede dejarlo con varias secuelas. Recordar que al final las convulsiones pueden dañar la parte del cerebro. Y la gente al final no sabe qué le pasó. Pueden haber movimientos involuntarios. El perro convulsionó una, dos, tres veces y vemos que después el perro mueve la pata por sí solo, no tiene un control o la pata le tiembla o el ojo se le mueve solo, la parte del párpado se mueve, se sube y se baja. Y que eso es un tic nervioso debido a las convulsiones que él tuvo. Se dan movimientos involuntarios por causa de convulsiones. Y yo decía algo importante, que el perro no sale, pero recordemos que la parte viral en todos lados, anda, vos saliste hoy a trabajar, llovió los zapatos, un perrito se te acercó, vivimos en un país donde hay bastantes perros callejeros y vos llevás a la casa y no sabés si ese perro callejero tenía la parte viral y vos lo llevás a la casa. Entonces, ¿qué pasa? El perro se infectó de la parte viral. Número dos, nunca, nunca, ¿verdad? Hace falta el perro que se va a dormir al baño debajo del lavandero, debajo de la cama y eso también lo afecta. ¿Por qué? Porque las temperaturas son muy bajas debajo del lavandero, debajo de la cocina y ellos con tanto calor que tienen, buscan el helado y se pues tienden a enfermarse, ¿verdad? Por una gripe, por la humedad. Y eso te das cuenta, después de que medicaste, después de tres días el perro comenzó a mejorar y mejoró súper bien. Entonces, eso es una parte, una gripe común. Después de tres días, cuatro días de antibiótico, el perro mejora completamente. O sea, pero hay que darle antibiótico. O sea, las personas pueden querer que, ah, este es animal, él estornuda, se va a jugar, a los diez días ya está bien y anda jugando. No, hay que darle antibiótico. No, hay que darle antibiótico y no automedicar, que ese es otro problema. Ay, pero tú estás de caído, le voy a dar un acetaminofén. Y en realidad, y en realidad el acetaminofén es hepatotóxico. O sea, danguearse el hígado si vos automedicas a la mascota contra este fármaco y vas a ver después un perro, ¿verdad?, intoxicado por medicación y vas a estar defecando de arregla. ¿Tiene dolor una diclofenac? No, señores, no mediquemos a la mascota, ¿verdad?, porque las mascotas no regulan los medicamentos como los regulamos nosotros. De hecho, la acetaminofén y la diclofenac son hepatotóxicos para nosotros. Sin embargo, nosotros evitamos, ¿verdad?, tomar este tipo de fármaco porque no solamente eso, sino que también dañan la perfusión del riñón en la mascota. Si duele a un gato una acetaminofén, créeme que el día siguiente ese gato puede morir. El perro reúne un poquito, pero el gato no, el gato ahí nomás insofactamente se convierte en un proceso hepatotóxico y nefrotóxico y que puede conllevar a la muerte 24 horas. Y lamentablemente por estos malos hábitos que existen todavía que la persona le dan medicamentos humanos a las mascotas suponiendo que les va a ayudar porque les ayudan a ellos y no se dan cuenta del daño que le están obviamente realizando. Bueno, entonces que le das el tratamiento, a los tres días te das cuenta si esto es un IVP común o obviamente ya es algo viral que requiere de un mayor seguimiento, un tratamiento. Vos me decías que traías un caso en el cual hay en estos dos minutitos que nos quedan, que no es solo siete días, o sea, es el hecho de que hay tratamientos que pasan hasta 21 días para poder ver una mejoría. Sí, de hecho pasa hasta, puedes cambiar de antibiótico, en ese laxo de 21 días puedes dar siete días antibióticos de un beta-lactámico y después puedes pasar en este caso a una quinolona que ayuda muchísimo, en este caso puedes pasar de una penicilina, verdad, que ayuda muchísimo hasta filococos aéreos que es por origen bacteriano y después puedes pasar a una doxicilina, que es el tratamiento para este virus como bordetela. Entonces, tenés dos cosas, ¿me entiendes? Entonces, pasarte dos cosas y de igual forma cumplir los 21 días. Y como le digo, tal vez el perro no mejora y no es porque el medicamento no funcione, simplemente es la parte viral. Pero le estoy dando antibiótico, pero el antibiótico es para que su mascota no tienda a tener en este caso un proceso secundario por una neumonía, por el exceso de moco. O sea, evitamos a través de espectorantes también, esperantes mucolíticos que van a ayudar en este caso a descompensionar lo que es la parte pulmonar. Víjima Dula, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde está ubicada la clínica para que se puedan abocar nuestros niños televidentes y llevar su mascota? Y si se dan cuenta que ahorita lo miran estornudar, anda ladrando medio herrero, nos está tosiendo, no es ladrar. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Bueno, mira, nosotros estamos ubicados de Repuestos Burgos, una cuadra al sur, media cuadra arriba, ahí en el sector del Redentor, súper cerca. Pueden comunicar a través del 89-32-5509, a través de WhatsApp, a través de llamada, igual al 89-32-5509 y de igual forma de llevar al veterinario. Recuerden que puede ser de origen bacteriano y de origen viral y esto puede afectar la salud de ellos inmediatamente. Y qué mejor el tratarse con expertos de la materia, como nuestro invitado, nuestro amigo, el doctor Dulas Mendoza, del clínico veterinario del doctor Mendoza, que nos ha hablado un poquito sobre la tos en los perros y poderla tratar y obviamente ver todas las manifestaciones que puede conllevar o los daños que puede tener el no tratarse de la manera adecuada. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni leave